Soy Kathleen Caron, la directora de Justice in Motion, Justicia y Movimiento. Yo creo que falta para avanzar la incidencia para el tema de migración laboral y los derechos. Es más articulación y es muy complicado en todo el continente porque hay diferentes situaciones nacionales y diferentes flujos migratorios. Entonces hay muchos factores. Entonces tenemos que seguir hablando y haciendo intercambio de experiencias y planes para ver dónde hay coherencia entre las diferentes estrategias para ayudarles. Porque puede ser que hay cosas que ya un país ya ha probado y no funcionó o funcionó bien y podemos jalar de esa experiencia, quizás jalar, porque los migrantes vienen de diferentes partes. Entonces no podemos hacer eso de una manera unilateral. Es imposible trabajar el tema de migración laboral en una manera unilateral. Entonces esos encuentros son súper claves para empezar esta articulación por el continente.